Estamos haciendo una pizcucha con plástico transparente, de bolsa plástica. Y la vamos a cortar en forma cuadrada, como se dieron cuenta ya la cortamos. Allí ya tenemos la forma cuadrada. Nos está quedando como ven ustedes bien la pizcucha. Como ven, como es bolsa plástica transparente, no se ve, como el pizc se ve, no se ve la bolsa. Aquí sí se ve como la bolsa pegada a la otra mitad, por eso es que se ve. Para ver. Bien. Eso parece el barra del juez de Piper. Como se dan cuenta la tienen que agarrar bien duro, que no se nos hace. Porque se deforma la pizcucha. Ya tenemos el cuadro. Tenemos el cuadro. Pausa. Vamos a proceder a pegar la pala. Que esa pega es como rega de zapato. Es pega de zapato. Es conocida como esa pega. Así la decimos en El Salvador. ¿Cómo le dicen en su casa? Escriban en sus comentarios. Gracias. 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 Ojalá que no se nos termine la pega de zapatos Regala hasta la punta Esta pega es conocida para pegar de zapatos, unos zapatos Bueno, la puntita la vas a pegar En la puntita Aquí Pone la varita Voy a ver si está en la punta Ya Como ven se tiene que hacer como en la punta Pero está la vara Como ven ya casi tenemos nuestra pintucha lista Ahorita vamos a poner la varita curva Como ven es la misma pega de zapatos Para pegar los zapatos Como ya ven que ya pegamos en este lado Vamos con el otro lado Como ven se dan cuenta que la pega de zapatos se está mirando Como está bien abierta Como ven allí ya está un poquito dura Parece miel Yo de vez quiero un pan con esa pega Me puedo intoxicar Ojalá que no me Si se puede intoxicar uno Tenerlo durito Así hay que tenerlo Así bien fuerte Como ven Como ven ya quedó terminada nuestra piscucha Pero falta algo más Falta algo más Le vamos a poner dos flecos A los lados Y aquí le vamos a poner una cola Ahora vamos a poner dos flecos Ahora vamos a hacer los flecos con bolsa plástica negra Como ven vamos a cortar un poquito Los flecos como ven se van haciendo más largos Cuando ya van a ver Tenemos un fleco Tenemos un fleco de Gracias